Muy buenas noches, bienvenido a esta tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Hay que arrancar la semana bien informado, espero haya tenido un sábado y un domingo excepcional en compañía de su familia, que lo haya disfrutado, que haya descansado y como dicen por ahí, que haya recargado la pila para toda esta semana, que sea muy, pero muy productiva. Les mando un fuerte abrazo a los diecisiete municipios a donde llega esta señal y por supuesto, también más allá de la frontera, a través de nuestra señal de Facebook, que nos sintonizan, que nos ven a través de esta señal en vivo, también les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su preferencia en esta noche de lunes, diecinueve de octubre del año dos mil veinte. Información importante. Y mire, durante todo este fin de semana, la información no descansa y nosotros tampoco. Este es el resumen informativo. Confirmado, no habrá aumento salarial para el cabildo y directores del municipio de Celaya. Improcedente reclamo del Club Rotario Metropolitano Celaya. Ya preparan toma de protesta de la mesa directiva del patronato de la feria. No se cancelará desfile de Catrinas. Organizadores dicen que se realizará de manera virtual. Pierde Parque Xochipil y recursos ante baja de visitantes. Además, inauguran árbol de la identidad celayense. Pues esa es parte de la información que le estaré presentando. A partir de este momento comenzamos con las noticias y nuestra línea telefónica ya está abierta, ya está disponible para usted que nos mande sus mensajes al 461-172-7436. Recuerde que sus videos, sus denuncias ciudadanas, sus mensajes de voz son bienvenidos en este espacio informativo, al igual que nos haga favor de llamarnos al 461-688- 3758. Es la línea telefónica de aquí, del estudio de Expresa TV, donde también estaremos recibiendo cada uno de sus mensajes, sus sugerencias, sus denuncias. Repito, son bienvenidos en este espacio informativo. Pero vámonos, vámonos con la información y es que es una noche llena de noticias, son las nueve con tres minutos, arrancamos con la información. Mire, vamos a hablar en esta noche de lunes, vamos a arrancar hablando del ayuntamiento de Celaya, de nuestros regidores, de la alcaldesa, de todos los que conforman el ayuntamiento de Celaya. Ahí, en este lugar, en su momento, le platicamos que ya habían dicho que esta sugerencia que venía directamente desde la Cámara de Diputados Local, esta sugerencia que hacían si querían aumentarse el sueldo, lo podían hacer en un sueldo no mayor al 3.5% que corresponde a la inflación que se estima, se calcula, se tenga para el próximo año. Y que nuestros regidores, los síndicos y la alcaldesa dijeron que no, que ellos no iban a aceptar este aumento, que se iban a quedar con el sueldo que ya tienen. El día de hoy ya quedó escrito, ya quedó por escrito nuestros regidores, regidores, la alcaldesa y toda la parte directiva, es decir, todos los directores de todas las dependencias municipales, no van a recibir aumento de sueldo. Los que sí van a poder recibir aumento de sueldo son todos los que están en esta jerarquía, abajo de las direcciones, todas las subdirecciones, algunas otras coordinaciones, etcétera, sí podrán tener un aumento de sueldo. Pero la alcaldesa, los regidores y los directores no van a recibir aumento de sueldo. Aprobado por unanimidad del Cabildo, los funcionarios de primer nivel del gobierno municipal de Celaya no recibirán un incremento salarial antes que termine el año, como un acto de empatía con la sociedad por la crisis de salud y económica que se vive por la pandemia del COVID-19, sostuvo Aldo Velázquez Velázquez, regidor y presidente de la Comisión de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Celaya. Sin embargo, pues es importante seguir con estas acciones para dignificar los salarios en general de los trabajadores, pero también sobre todo de los policías rasos, que como lo comentaba ya su quinto incremento en este tema administrativo, pues por supuesto que se está cuidando y es importante pues mencionar que por ejemplo para todo el personal que se aprobó el 1.5 por ciento, desde un punto de vista pues personal, considero que es importante que a todos los trabajadores, a todos los colaboradores del municipio que hacen actividades operativas, pues es importante que se le sigan manteniendo su salario, ¿por qué? Porque realizan todas aquellas actividades que los ciudadanos de Celaya demandan día con día, todos los servicios que brinda el municipio, toda la atención es necesario que tengan esta dignificación. De tal forma que el secretario del ayuntamiento, la tesorera municipal, los directores de las 23 dependencias de la administración, no recibirán el aumento salarial del 1.5 por ciento, como tampoco se ajustará el salario para la alcaldesa, los 12 regidores y los dos síndicos, este aumento solo será aplicable para los subdirectores de área que en la actualidad tienen un salario de 35 mil pesos mensuales, policías rasos y los trabajadores generales de la administración, que será retroactivo desde el 1 de octubre. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Bueno, esto en cuestión de dinero, esto en cuestión de que no va a haber aumento de sueldo ahí en la al interior del ayuntamiento, específicamente de los directores hacia arriba, que incluye por supuesto a la alcaldesa, los regidores, etcétera. Y mire, justamente en esta sesión de Cabildo también se tocó un tema particular. Ya le hemos platicado también de ese tema del patronato de la feria y de esta disputa que hubo por parte del Club Rotario Metropolitano de Celaya, donde decían que uno de esos miembros que se hacía pasar, o que se hizo pasar como miembro del Club Rotario Metropolitano Celaya, el señor Polo Mireles, que había presentado incluso una documentación que, de acuerdo con lo que dijo el propio presidente de este club, el señor Benjamín Larrea, dijo, Pérez Larrea dijo que, pues no, que ellos estaban, este, incluso habían falsificado esa información porque ellos ya no pertenecían, o él ya no pertenecía a este club y que, sin embargo, el municipio lo pasó como válido y lo aceptó como parte de este patronato de la feria. Y usted recordará que en este mismo espacio informativo yo hablaba con el presidente de este Club Rotario y dijo que habían entregado al ayuntamiento una carta de revisión que le pidieran, se pidió una revisión y que se tomara en cuenta en que esta persona ya no formaba parte del Club Rotario de Celaya, que el señor Polo Mireles no formaba parte de ese Club Rotario que supuestamente había encabezado y que supuestamente hacía haciendo representación para este patronato de la feria. Pues, ¿qué cree? El día de hoy el ayuntamiento declaró improcedente, sí, escuchó bien, improcedente el reclamo del Club Rotario Metropolitano de Celaya. Para el ayuntamiento dijo que el señor Polo Mireles cumplió, sí, como usted escucha, cumplió con toda la documentación, que eso de que si pertenecía o no pertenecía a ellos no les importaba, porque el señor Polo Mireles puso toda la información, puso todos los documentos, se votó en tiempo y forma y que pues no, que el señor Polo Mireles ahí se va a quedar dentro del patronato de la feria y más aún, dijeron que no lo iban a quitar porque este Club Rotario pues tiene otro representante en esta parte, por lo tanto, pues no importa que el señor Polo Mireles no forme parte de ellos, ahí tienen otro representante que sí forma parte de ellos y por lo tanto salió improcedente, sí, salió improcedente el reclamo del Club Rotario Metropolitano de Celaya. Hecha la revisión a la protesta del Club Metropolitano Rotario, quienes desconocían a uno de los ciudadanos representantes dentro de lo que será el patronato de la Feria Puerta de Oro del Bajío, se resolvió de improcedente, dado que el implicado Leopoldo Mireles Durán cuenta con el expediente completo y cubrió los requisitos, además que el propio club tiene otro representante por Rotarac, de ahí que no habrá movimientos y se procederá conforme al reglamento, expuso Ezequiel Mancera Martínez, regidor y presidente de la Comisión de Reglamentos del Ayuntamiento de Celaya. Tuvimos una reunión con integrantes de los Rotarios para aclarar el punto y la participación de una de estas propuestas. Ya se aclaró, ya tuvimos ese trabajo con ellos y bueno, lo que viene ahora es esta misma semana, a través del secretario de Ayuntamiento, notificarle a los integrantes de este patronato, los que quedaron electos, para que la próxima semana pudiera, estamos ya realizando la primera reunión y poder elegir ya este, de este patronato, el que puede ser el presidente y el secretario y el tesorero. Cualquiera de los miembros ciudadanos puede ser, son los que pueden ya estar en estas propuestas para representar al patronato. Cabe destacar que cualquiera de los ciudadanos puede ocupar el cargo de presidente, tesorero y secretario, quienes serán electos en votación cerrada la próxima semana, mientras que el resto de los participantes y representantes del gobierno municipal, ocuparán las vocalías del patronato de la feria Puerta de Oro del Bajío, para entrar en funcionamiento. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Pues no sé usted, pero queda en el aire, si hubo una falsedad de documentos, documentos falsos, y si hubo una usurpación de funciones, eso queda en el aire, que se presentaron esos documentos que dice Ezequiel Mancera, que dijo que sí, que se presentaron todos los documentos, pero realmente esos documentos tienen una validez, puesto que el señor Polo Mireles ya no pertenece o pertenecía a este Club Rotario, creo que esa es la pregunta más importante, independientemente si o no tuviera otro representante el Club Rotario Metropolitano de Celaya al interior de este patronato. Ahí lo que queda en duda es esos documentos, qué validez tiene esos documentos, dice que los tiene completos, eso no hay duda, pero de eso, a que sean los adecuados, que sean los oficiales y que tengan un respaldo jurídico legal, es otra cosa, yo creo que ahí hace falta investigar y estaremos, por supuesto, buscando al Club Rotario Metropolitano de Celaya para escuchar su postura, el otro lado de la moneda, respecto a esta decisión que toma el ayuntamiento, de esa acusación, repito, esa acusación la hizo directamente el Club Metropolitano de aquí de Celaya, el Club Rotario Metropolitano de Celaya, de que habían presentado una documentación que no era, que no correspondía a ellos y que se hacían pasar como ellos, el señor Polo Mireles, una cosa es que se quede, pero otra cosa es revisar bajo qué términos y bajo qué condiciones son de validez esos documentos, en fin, nosotros le estaremos dando seguimiento a este caso. Y mire, cambiando completamente de tema, este fin de semana se inauguró el árbol, el árbol de este mezquite, este árbol de mezquite, que es un símbolo de nuestro municipio, hoy se lleve, este fin de semana, mejor dicho, se llevó a cabo esta inauguración dentro del parque urbano. Como parte de las fiestas de fundación de Celaya, la directora del Centro Interactivo del Conocimiento Shimhai, Mayra Gutiérrez, el director del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, Dagoberto Serrano Sánchez, la arquitecta Victoria Rodríguez, encargada de la realización del concepto, y los artistas Maricel Martínez y Karel López, se llevó a cabo la inauguración del árbol de la identidad celayense, que tiene como temática el oficio más antiguo de la ciudad, la cartonería, el cual está ubicado dentro del Centro Interactivo del Conocimiento Shimhai. Karel López y Maricel Martínez comentaron y dieron una explicación sobre la decoración utilizada para la realización del árbol. Encuentran que somos muy coloridos, los mexicanos siempre manejamos mucho color, la locura de las combinaciones, también reírnos un poco del diablito, la muerte, la catrina, y van a encontrar esos elementos por ahí que crecen en las ramas. La decoración, tratando de emular esa decoración típica de nuestras muñecas, de nuestras máscaras, de ir coloreando el árbol, darle esa vida que ya no tenía, y regresarlo al final a su estado, tratar de que no fuera tan brusco el cambio de color, y las jaulas, las jaulas tuvimos un pequeño debate, ¿no? La idea original era por la muñeca hacia adentro, queríamos simular aquel fruto, pero como no queríamos que se pusieran malas interpretaciones, decimos por una única muñeca ya fuera una jaula, y las puertas de las jaulas abiertas, un poco para decir que el arte popular es libre, que no debe estar encerrado. De la misma manera, el director del Instituto de Arte, Dagoberto Serrano Sánchez, agradeció a los artistas y a la directora del Ximhai, Mayra Gutiérrez, quien de la misma manera extendió un agradecimiento a los presentes. Me resta agradecer, pues, especialmente a los artistas, porque con sus manos le dieron vida a este árbol, que pues ya era naturaleza muerta, ya algo inerte. Como evento final, se contó con la participación de Poncho Torres y la banda altanera, quienes deleitaron al público con sus canciones. Por el cielo, por la tierra, por el mar o las estrellas, siempre van. Para Noticieros Expresa TV, Mayra González. Oiga, hoy 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Esta lucha a nivel mundial para prevenir, para que menos mujeres sigan padeciendo esta lamentable enfermedad que año con año quita la vida a cientos de mujeres y también algunos hombres, de acuerdo a las estadísticas, aunque es el menor al porcentaje, también a los hombres llega a afectar el cáncer de mama. Y créame que una autoexploración a tiempo puede cambiarle la vida. La autoexploración es una manera de poder detectar el cáncer a tiempo y dentro del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, las personas se mostraron a favor de que las instituciones del sector salud estén realizando de manera continua exámenes para que las mujeres puedan descartar cualquier anomalía en su cuerpo. Tenemos que hacernos nuestros exámenes, ellos a veces nos dicen pues háganselo cada año y pues muchas no lo hacemos así, pero es muy importante porque así nos pueden detectar cualquier anomalía, están de acuerdo. Aunque hay mujeres que no se han realizado ningún estudio, mantienen una constante exploración para poder detectar a una manera temprana y de esta manera acudir al centro de salud para poder ser atendidas de una eficaz manera. Estudio no, nada más continuamente pues me reviso, pero pues nada más. ¿Y cree pertinente que las personas se realicen un estudio? Pues sí, sí, yo siento que sí porque este, pues ya cuando tienes familiares que ya vienen con esos, con ese tipo de problemas, pues yo imagino que sí es mejor que se realicen un estudio para descartar. Es por eso que la doctora Daniela Quintanilla, coordinadora de salud productiva de la jurisdicción sanitaria 3, comentó que no hay mejor manera de prevenir el cáncer que con una buena autoexploración para de esta manera poder ser tratado a tiempo. Es importante que recordemos que el cáncer no hay algo para prevenirlo, para prevenirlo o evitar que no nos dé. Es importante que lo detectemos a tiempo, que es la única manera de nosotros poder brindar un mejor tratamiento. Teniendo en cuenta que la salud no es cuestión de un día y que los centros de salud están abiertos de lunes a domingo en un horario de 7 de la mañana a 9 de la tarde. Para Noticieros Expresa TV, Mayra González. A esto del cáncer de mama para que usted haga su autoexploración constantemente, por lo menos una vez al año, cada seis meses, si se puede, para evitar que el cáncer lo llegue a sorprender. Y repito, tanto hombres como mujeres. Repito, las estadísticas a los hombres es menor, pero también hay casos aquí en el municipio de Celaya, hay registrados dos casos de varones que están padeciendo el cáncer de mama. Y de mujeres es mucho más el margen donde ocurre esta enfermedad. Así que no lo deje para después. Hágalo en cuanto tenga oportunidad. Y mire, antes de irme a la pausa, quiero mandarle un saludo muy fuerte a una pequeñita. Se llama Sofía Martínez. La encontré hace ratito. Fui aquí adelante de las instalaciones de Expresa TV frente a un restaurante y me la encontré. Me la encontré y estaba comprando algunos productos. Y me encontré esta pequeñita. Le mando un fuerte abrazo para que ya se vaya a dormir temprano porque su papá, si le vas a mandar saludos, mándaselo temprano porque si no, luego no se duerme. Mi estimada Sofía, me dio mucho gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo y ya, vete a dormir porque mañana, mañana es día de clases. Te mando un fuerte abrazo a ti, a tu hermano, por supuesto, y a toda tu familia. Y también quiero mandar un fuerte saludo a todos ustedes que nos están enviando sus mensajes al 461-172-7436. Juan Luis Frías dice, Víctor, buenas noches. Ya sería el colmo que la alcaldesa se subiera el sueldo. El que realmente está desquitando el sueldo es Diego Sinué. Le duela y le moleste a los morenistas. Ah, y no soy panista. Gracias. Excelente semana. Nos dice Juan Luis Frías por acá. Dice, buenas noches. Soy Nati Guerrero. Ok, perfecto. Ahorita le mandamos el saludo a nuestro invitado. No voy a decir de quién se trata para que se quede porque tenemos un invitado el día de hoy. Regresando de la pausa, vamos a hablar con él y ya aquí alguien ya le está mandando saludos con todo gusto. Se los vamos a hacer llegar a nuestro invitado. En fin, siguen llegando los mensajes. Yo los sigo invitando a que nos mande cada uno de sus comentarios. Gracias, Antemano, por las felicitaciones en esta noche. Y pues bueno, estamos muy al pendiente de aquí del WhatsApp. 461-172-7436. Momento de pausa. No le cambie. Hay más noticias para usted. Bueno, Guanajuato es el aire que respira a las personas que más queremos. Si tu coche está en Guanajuato es el aire que respira a las personas que más queremos. Si tu coche está en buenas condiciones, es más seguro y contamina menos. Verifica. Para evitar contagios debido al COVID, los centros de verificación están sanitizados y cuentan con todas las medidas sanitarias. Saca tu cita en la página. Verifica.guanajuato.gob.mx. Recuerda, acude a una persona por vehículo y usa tu cubrebocas. En Guanajuato verificamos todos. Si trabajan por nuestras familias. Si defienden nuestro empleo. Si le apuestan a la educación. Si contribuyen a que tengamos medicamentos y el mejor sistema de salud del país. Si ven por el campo. Si crean leyes a nuestro favor. Si vigilan que cada peso se invierta a donde más se necesita. Si son nuestra voz en el Congreso. En Guanajuato. Las diputadas. Y los diputados. Tenamos resultados. Segundo informe de los diputados locales del PAN. ¿Cómo quieres transformar tu 2020? Con decisión. Reinventándote. Es momento de actuar. Marcando el rumbo. Desafiándote. Adaptándote. Innovando. Es momento de conectarte. 11, 12 y 13 de noviembre. Porogo.com. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Hola, soy Nicolás Sosa. Jugador del Club León. Hashtag. Especto Prevención. Una relación sana se vive con respeto y confianza. No justifiques ni aceptes la violencia. Sin necesidad de ayuda. Marca el 075. Atención a la mujer. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Nos ha apoyado bastante en estos tiempos de crisis, de pandemia, de todo lo que ha pasado. Créanme que ha sido un gran apoyo. Tuvimos una reunión con el diputado Pablo Añuelos, el cual le agradecemos el apoyo que nos está brindando y con motivo de la rendición de cuentas que va a tener. Nos comprometemos a estar ahí con él y a exigirle que cumpla y haga cumplir la ley. Sí trabajan por nuestras familias. Sí defienden nuestro empleo. Sí le apuestan a la educación. Sí contribuyen a que tengamos medicamentos y el mejor sistema de salud del país. Sí ven para el campo. Sí crean leyes a nuestro favor. Sí vigilan que cada peso se invierta a donde más se necesita. Sí son nuestra voz en el Congreso. En Guanajuato, las diputadas y los diputados ganan los resultados. Segundo informe de los diputados locales del PAN. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Gracias por continuar aquí con nosotros en Noticieros Expresa TV. Y mire, como le platicaba antes de irme a la pausa, el día de hoy tengo un invitado muy especial, una entrevista muy especial con el diputado Paulo Bañuelos, que ya es de casa, mi estimado diputado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. No, pues aquí visitándolos Víctor porque me parece que tenemos que darle a conocer lo que se hace pues en el Congreso a la sociedad de Celaya y Tarimoro y a todos los guanajuatenses. Con mucho gusto estamos aquí. Gracias diputado. Pues mire, hay muchos temas del que podemos hablar esta noche, pero quiero tocar dos en específico. El primero de ellos es hablar acerca de esto que está ocurriendo desde la federación y que ya se augura pues un mal año para todos. Y no se diga aquí en Guanajuato, para el campo. Con esta reducción de los fideicomisos, con este recorte que vino desde la federación y que, repito, se augura que nos va a pegar y feo y sobre todo en la parte del campo que también habían muchos apoyos, muchos fideicomisos. ¿Cómo se está preparando el Estado? ¿Qué se está haciendo o qué se va a hacer desde el Congreso local, diputado? Pues sí, fíjate que lamentablemente lo sigo diciendo, el gobierno federal le ha clavado el último clavo al ataúd para el campo de Guanajuato y no nada más de Guanajuato, sino de todo México. Esa desaparición de los 109 fideicomisos viene a darle precisamente al traste al campo, a la investigación, a los institutos, a los fideicomisos que se dedicaban precisamente a la investigación de un plumazo. El gobierno federal los desaparece. Instituciones tan importantes como tiene que ver FIRA, como tiene que ver Fonden, por recalcar dos que conocemos perfectamente que en el Fonden había un seguro catastrófico para Guanajuato que hoy no va a haber. Entonces, hay muchos programas y fideicomisos que definitivamente no van a poder, por qué apoyarse a las familias del campo, porque simple y sencillamente para el presidente de México y para los diputados de Morena a nivel federal, el campo no es un tema que les interese a ellos. Más sin embargo, yo quiero decirle a la gente de Celaya y a toda la gente que se dedica al tema de los alimentos del sector agroalimentario, que por supuesto no están solos. Seguramente en noviembre vamos a recibir lo que es el paquete fiscal y tenemos que hacer una revisión muy minuciosa para todos esos apoyos que no vamos a recibir de la federación, ver la posibilidad de que algunas instituciones podamos estar juntando de a pesito, de a dos pesos, de a cien pesos y podérselos llevar a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural para que los ejerza con las familias que se dedican precisamente a la producción de alimentos. Un tema también muy importante que hay que decirlo, es de que hay programas muy importantes que la federación ahorita a Guanajuato no lo consideran como es Sembrando Vida, como es el apoyo al fertilizante, como es el crédito a los lecheros a nivel nacional. Guanajuato no está. Y entonces, pues a mí me parece que el presidente de México, a mí me parece que los diputados de Morena están a tiempo de dar reversa y no afectar y no afectar, lo repito, a las mujeres y hombres del campo que se dedican a la producción de los alimentos. Correcto, diputado. Entonces, estaremos muy al pendiente, sobre todo lo que menciona, que ahora que venga el paquete fiscal, ver cómo se va a poder solucionar este problema y ojalá, como bien lo menciona, ojalá puedan dar marcha atrás antes de que esto termine por afectar al campo guanajuatense. Esto en cuestión de los fideicomisos, pero ¿qué viene? Ya escuchamos la vez pasada que estábamos platicando aquí en este estudio, estábamos platicando de los avances que hizo durante este último año, pero quedo por ahí pendiente de platicar cuáles son las iniciativas de Paulo Bañuelos, qué va a estar trabajando Paulo Bañuelos en este próximo, en este próximo periodo legislativo, ¿cuáles son esas iniciativas que tiene preparadas y que estará subiendo a tribuna para que sean aprobadas, diputado? Nosotros, la Comisión de Fomento Agropecuario, la cual me honro en presidir, hemos analizado ya una nueva ley que es de agricultura familiar. Hoy el campo de Guanajuato, en ocasiones los jóvenes ya no le quieren ayudar a sus papás, a sus mamás, entonces hoy vamos a en la nueva agenda legislativa que se presentará el día de mañana, en especial nosotros traemos esa nueva ley de agricultura familiar que vendrá precisamente a que el ejecutivo con el legislativo podamos sacar esa ley y estar capitalizando las unidades de producción porque seguramente, y lo he visto yo, que el jefe de los distritos, don Agustín Robles, ha manifestado de que hay productores que ya están vendiendo sus tierras por el mal apoyo que ha recibido el campo. Entonces, por eso es de que vamos a subir a tribuna, vamos a subir esa nueva ley, la cual va a venir precisamente a regular y a estar apoyando a todas las unidades de producción. Es muy importante, esa va aparejado precisamente con el tema de lo de las abejas, con el tema del medio ambiente, con el tema de la modificación al código penal que te decía la otra vez, que también está dentro de la misma agenda porque no se vale de que a la gente del campo le estén robando su ganado, lo sacrifican en comunidades sin ninguna higiene y se está vendiendo precisamente en algunos lugares de Guanajuato, entonces vamos a estar vigilando precisamente todo ese tema para que le entre la Secretaría de Salud, le entre los rastros municipales, le entre todo mundo para poder proteger lo que tiene que ver con la sanidad, con la carne que estamos consumiendo y también ayudarle a la gente del campo. Correcto, para cobijarlos, vaya, cobijar a la gente del campo que se ha quedado en estos últimos años un tanto desprotegida, que no les queda de otra como usted lo menciona, tienen que vender sus tierras porque pues no hay quien le ayude, no hay producción, no hay forma de venderlo, por lo tanto, pues de algo tiene que comer, entonces sería la forma de poder ayudar a este campo. Es correcto, Víctor, y bueno, otro tema también que traemos ahí es precisamente con los amigos lecheros, que traemos algunos proyectos, pero eso lo vamos a ver precisamente cuando llegue el paquete fiscal, ¿por qué? Porque lo que queremos es de que los lecheros tengan su propio centro de acopio y mira, lo estuvimos platicando precisamente con ellos ahora que fuimos a presentarles el informe a los amigos lecheros, lo que queremos es llegar a poner establecimientos como los que tienen a veces que se te termina el garrafón de agua, que vas a un lugar donde puedes rellenar tú ese garrafón, pues así queremos llegar nosotros a que vayan las amas de casa a que puedan llenar su litro, sus dos o tres o cuatro o cinco litros de leche frío, de tal manera de que le salga más barato a la gente, porque ahorita se los están pagando el litro de leche, me parece que a seis, seis cincuenta, seis treinta, con seis punto treinta, entonces los lecheros no pueden ellos, ahorita me parece que la institución que les compra la leche y que es del gobierno federal, duran hasta un mes para poderles pagar, entonces la gente que se dedica a la producción de leche, saben perfectamente que si duran tres, cuatro días sin recibir la leche que entregaron, entonces ellos tienen que echar o vender un animal para estarle dando vueltas a eso, las vacas, las parcelas no tienen colores, las vacas y las parcelas de verdad te lo digo, no descansan, no saben si son sábados o si son domingos, la sociedad, todas las sociedades estamos comiendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, entonces yo creo que no le hemos dado la importancia que debe de dársele a un sector tan importante como es el agroalimentario. Correcto, diputado, pues bueno, el tiempo nos come, pero nos queda muy claro estas iniciativas que por supuesto estaremos muy al pendiente de cuando usted las pase a tribuna, cuando usted suba y las lea a estas iniciativas estaremos muy al pendiente y sobre todo que se aprueben para que así el campo mexicano pues esté y sobre todo el guanajuatense esté muy bien protegido, tanto lecheros, agricultores, todos los ganaderos, en fin, que estén muy bien protegidos, diputado, le agradezco mucho. No, el agradecido soy yo y sí quiero mandar un cordial saludo a toda la gente bonita de Celaya y de Tarimoro y decirles que vamos a seguir trabajando no únicamente por el sector agroalimentario, por toda la sociedad de Celaya. Ahorita tuvimos una reunión también en la colonia Cuauhtémoc, aunque no es, pertenecen a mi distrito, pero son gente de Celaya que vamos a seguirlos apoyando con el tema del COVID, con el tema de alimentación, con el tema de medicinas, con el tema de sillas de ruedas y todo lo que requiera la sociedad de Celaya, con mucho gusto lo vamos a hacer porque para eso nos pagan, con los impuestos de los guanajuatenses nos pagan y lo mínimo que tenemos que hacer es atenderlos de una manera correcta. Correcto, pues diputado, le agradezco mucho el habernos acompañado esta noche y estamos muy al pendiente. A la orden, mi Víctor. Diputado. Cuídese mucho. Muchas gracias, por lo pronto, acompáñenme porque hay más información, fíjese que este fin de semana el obispo de la diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plasencia, dijo que ahí estas detenciones, estas últimas detenciones del crimen organizado, pues podría haber mano negra, podría haber algo extraño ahí. ¿Cómo lo dijo y por qué lo dijo? Aquí se lo decimos. La detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en México y las diversas capturas de presuntos delincuentes son importantes para que disminuya la violencia y se termine esta sospecha que siempre tiene el pueblo de una complicidad entre ambas partes, consideró Benjamín Castillo Plasencia, obispo de la diócesis de Celaya. Qué bueno que vayan capturando gente, pero ojalá que calando los hielitos se vaya superando eso. Yo creo que ni es el solo, ni nada más en ese periodo. Ojalá que haya más complicidades. El pueblo siempre ha sospechado de complicidades de las autoridades. No puede haberse desarrollado sin complicidades. Van saliendo cosas. Ojalá que todo esté sano ahora. No vamos a echar tierras atrás, sino ahora también. No sé, a veces da la impresión de que muchas autoridades están implicadas en soltar agentes y no decidirse a intervenir. El obispo de Celaya Castillo Plasencia sostuvo que la sociedad cuestiona el actuar de las autoridades porque los grupos delictivos no se pueden desarrollar sin complicidades y con las últimas acciones parece indicar que todo pudiera sanarse y aquellos que son detenidos no se dejen en libertad. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Híjole, vaya que es un tema polémico. Perdón, todavía traigo aquí el cubrebocas. Y vaya que es un tema polémico, vaya que es un tema polémico la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos. Un tema que sin duda alguna va a dar mucho, mucho de qué hablar en las próximas semanas, de acuerdo con la información que se tiene hasta el momento. Presuntamente, esta detención, esta investigación, pues viene a abonar a parte de las acusaciones, a parte de las declaraciones que ha dado Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, que presuntamente, y de acuerdo a lo que se tiene de información, él habrá dicho o había puesto estos nombres junto con el de otros altos mandos de la milicia, tanto de la Marina como de la Armada de México, a algunos funcionarios públicos. En fin, esta detención, sin duda alguna, está causando mucho, mucho de qué hablar y nosotros estaremos muy al pendiente. Y mire, regresemos aquí a temas locales y es que, como ya lo escuchábamos ahorita con el diputado Paulo Bañuelos, pues vienen muchos recortes a nivel federal y que van a afectar a los municipios. Y no solamente van a afectar al campo, como ya escuchábamos con el diputado Paulo Bañuelos, sino que también van a afectar en la cuestión histórica de nuestro municipio. Hay un fondo, hay un fideicomiso, hay un dinero que se utiliza, mejor dicho, por parte del gobierno federal para la restauración, para el mantenimiento de templos, sobre todo en distintos puntos de la ciudad y del estado en general y del país. Y aquí Celaya se estaba preparando, se estaba proyectando parte de ese dinero para ayudar a la reestructura, al mantenimiento que se le tendría que dar a la columna que se encuentra en el barrio del Zapote. Esta columna de la fundación de Celaya, muy emblemática de nuestro municipio, requiere un mantenimiento y, sin embargo, todo está apuntando que este dinero no podría llegar para su restauración. Y no solamente de esta columna, sino de otros lugares, de otros templos, aquí en el municipio de Celaya. Desaparecidos los fideicomisos por el gobierno federal, ahora el gobierno municipal de Celaya desconoce cómo y cuándo recibirá el recurso del programa del Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal Foremova, para la restauración de cuatro templos en el municipio, donde Celaya se destacó a nivel nacional en recibir el mayor apoyo para el mantenimiento de estos inmuebles, dado que Celaya también recibirá recursos del Estado para la mejora de los templos de la clemencia y la columna de la Purísima Concepción en el barrio del Zapote por un millón doscientos setenta y cuatro mil ciento sesenta y dos pesos, destacó Gustavo Baez Vega, director de desarrollo urbano de Celaya. Y estamos mucho en esa disyuntiva de cómo se iba a trabajar, porque la federación ya es que desapareció los fideicomisos. Entonces eso, pero en el caso de estos dos, no tiene problema porque lo vamos a manejar a través de SICOM. Entonces ya, SICOM ya hizo la revisión de todos los precios unitarios, y todo se puso que todo estuviera en orden, ya los liberó, ahora ya sigue el último proceso, por eso está ya para iniciar. Y de la federación sí depende de cómo venga el convenio. La vez pasada, si no mal recuerdan, el año pasado nada más nos dieron el puro templo del Carmen, que es que hoy en día se está trabajando. Y se llevó a través de obras, porque así lo manejó la federación, yo me imagino que esta vez no lo van a manejar igual. No le vemos inconveniente, a final de cuentas. Lo importante es que ya está el recurso, y que salimos beneficiados. Los templos que se tienen contemplados para su restauración como parte del programa de Foremova son el Santuario de Guadalupe, San Juan Bautista y Señora de Guadalupe en la comunidad de San Juan de la Vega y San Nicolás de Tolentino en la comunidad de Plancarte, donde la federación aportará un millón quinientos sesenta y ocho mil pesos, a los cuales se adicionarán cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos del estado y municipio y cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y dos pesos de la comunidad. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Bueno, pues ahí la información. Ojalá estos recursos sí lleguen, ojalá de alguna manera se puedan restaurar estos templos, estos monumentos, que son patrimonio histórico de nuestra ciudad y que por un plumazo se borren, se quite ese dinero que se necesita para su mantenimiento. En fin. Y mire, en otro orden de ideas, el Parque Xochipilli, este emblemático parque que tenemos aquí en el municipio de Celaya, este pulmón que tenemos aquí en el municipio, pues está en riesgo. Y es que, de acuerdo con los propios colaboradores quienes están al tanto de este parque, señalan que se están quedando sin recursos. Esto debido al efecto del COVID-19. El Parque Xochipilli perdió cerca de uno punto cinco millones de pesos al cerrar sus instalaciones por la contingencia sanitaria del COVID-19. Y pese a que se abrieron nuevamente sus instalaciones en la primera y segunda sección, desde el pasado mes de agosto, la afluencia de la ciudadanía no alcanza ni el 50% que se tiene permitido de acceso. Ello provocó que el gobierno municipal entregara un subsidio de 700 mil pesos para cubrir la nómina y mantenimiento. Recurso adicional a los seis millones de pesos que se presupuestan, reconoció Sergio Flores Soto, encargado de despacho de la dirección del Parque Xochipilli. La buena relación que hay con las autoridades municipales, pues sí tuvimos mucho apoyo de parte de ellos, nos están apoyando muy bien, nos estamos levantando poco a poquito porque la recuperación económica es muy lenta, tenemos poca afluencia, que nos están visitando en las dos secciones, pero esperemos cerrar bien el año, hemos tenido reuniones con autoridades municipales y todo va enfocado y encaminado a terminar bien el año, como ellos mismos nos dicen, pues contentos al menos con nuestra familia y con nuestros trabajadores. Y claro, el mantenimiento siguió, los gastos operativos continuaron, las nóminas continuaron, pero por eso les comento que sí ha habido mucho apoyo por parte del municipio. La primera sección está habilitada para las personas que practican atletismo y básquetbol, mientras que la segunda sección, de convivencia familiar, ya tiene disponibles las palapas, lanchas y cuatriciclos para el lago, pero solo acuden 600 personas cada fin de semana, cuando en promedio, antes de la pandemia del coronavirus, eran más de 1.500 los visitantes. Adicional, la dirección del Parque Xochipilí interrumpió todo tipo de eventos masivos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y otra cosa que también ha afectado el COVID-19 aquí en nuestro municipio, es el tradicional desfile de catrinas. Sí, ya lo sabe, este desfile que año con año y que de una fecha a estos años se ha venido llevando a cabo, sobre todo el 2 de noviembre, estas chicas, estos jóvenes que se disfrazan, que se pintan de catrines, de catrinas, y que desfilan por las calles de la ciudad de Celaya, y que ya le hemos informado, en este espacio informativo, que las autoridades han dicho que no, que no se va a llevar a cabo por cuestiones de salud, por cuestiones de la pandemia. Aunque bueno, hay sus contrastes, porque hay lugares que abren y otros lugares que están cerrados, y esos lugares que abren, pues bueno, dejan mucho que desear. Pero bueno, ese no es el tema de este momento. El tema es que este desfile de catrinas, que se lleva a cabo cada año para el 2 de noviembre, pues este año estaba en riesgo, y digo estaba, porque los organizadores encontraron una alternativa. Dijeron que está bien, van a respetar lo que dicen las autoridades, que no se lleve a cabo ese tradicional desfile como lo conocemos tradicionalmente. Lo que van a hacer este año es que el desfile de catrinas será de manera virtual. Angélica Fuentes, mejor conocida como la Catrina de Celaya, dio a conocer que no se cancelará el ya tradicional desfile de catrinas, sin embargo, se llevará a cabo para que la gente lo disfrute mediante las redes sociales y en la comodidad de su hogar. Pero, pues tenemos que hacerlo atendiendo a todo el protocolo que nos indica la Secretaría de Salud y pues también por protegernos y cuidarnos todos. Entonces, el desfile se va a llevar a cabo el día 1 de noviembre, domingo 1 de noviembre, y a través de redes sociales les vamos a estar dando indicaciones de cómo seguirlo porque el desfile se va a transmitir por televisión y por redes sociales. Angélica Fuentes señaló que aún no se tiene la información de recorrido a seguir y la logística completa debido a que aún falta una reunión con las direcciones de Protección Civil y Tránsito y Policía Vial por lo que en los próximos días se dará a conocer. Sin embargo, se pide a la ciudadanía que no acuda de manera presencial, sino que lo disfrute de manera virtual. Noticieros, Expresa TV, Marco Mancera. Bueno, pues ahí la alternativa a apoyarse de las plataformas digitales para poder llevar a cabo este desfile y que la gente no se aglomere en las calles, que se queden en sus casas y desde la comodidad de su pantalla, de su computadora, de su celular, de que la conecten a la televisión para que puedan ver este desfile de Catrinas que como ya lo escuchó usted de propia voz de la Catrina de Celaya, Angélica Fuentes, que le mando un fuerte abrazo, pues será el día primero de noviembre y ya estaremos conociendo cuál va a ser la dinámica y cómo se va a llevar a cabo este desfile, por qué calles van a pasar aquí en el municipio de Celaya. Si va a pasar por su casa, asómese por la ventana, no salga de su casa, quédese ahí y mejor sígalo a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales. Y mire, son las 9 con 46 minutos, tiempo del Centro de México. Le mando un fuerte saludo a Yaki, que está aquí mandándonos mensaje a través de WhatsApp. Le mando un fuerte abrazo a Yaki. También le mando un fuerte abrazo a Arturo Guevara, que dice, excelente noticiario, lo felicito, muchas gracias, estimado Arturo Guevara, te mando un fuerte abrazo. Por acá dice, buenas noches, Víctor, no alcancé a ver la entrevista con el diputado, pero alcancé a escuchar que le ayudaría a la sucesionaría. Así es, le mando un fuerte abrazo. Por supuesto, Lucero, gracias por tu comentario hacia el diputado, Paulo Bañuelos. Por acá dice, ahora todos quieren apoyo hasta las mismas dependencias de gobierno y a la clase trabajadora. ¿Qué apoyo nos dan? Nos dicen por acá esto respecto a los apoyos que se van a quitar por parte de la federación a distintos lugares, a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, al campo, en fin, son varios los fideicomisos que se están quitando, 109 para ser exactos que se van a quitar el próximo año que al parecer todavía no está nada dicho, todavía falta por ahí una votación para que sea todo un hecho. Ojalá y esto no se lleve a cabo debido a que será una afectación importante a nivel nacional y que bueno, tendrán que buscar los estados algunas alternativas para poder subsanar ese dinero que no va a llegar directamente de la federación y también la otra cara de la moneda es que va a ser la federación con tanto dinero como lo va a repartir a diestra y siniestra, a discreción como se le conoce desde su trinchera. Creo que ahí también hace falta esa parte, aclarar esa parte cómo, qué uso le va a dar el gobierno federal a todo ese dinero si es que ya no se llega a destinar a estos fideicomisos, cuál va a ser el mecanismo que la federación va a hacer para que ese dinero no se pierda en el camino, no se les olvide que está ahí ese dinero en la federación y cómo va a ser el mecanismo para que llegue como lo han dicho a quien tiene que llegar ese dinero. Esa es la pregunta más importante que hay que contestar si es que se llega a acabar los fideicomisos que se están, estos apoyos que se están proyectando ya no existan para el próximo, el próximo año aquí en nuestro país. 9 con 48, un momento de una pausa, vuelvo con más. Hola, soy tu hogar. Últimamente hemos pasado mucho tiempo juntos. ¡Qué gusto! Aunque ha sido un poco extraño. La terraza que tenías tan olvidada se volvió el lugar más visitado en las mañanas. Después de tantas sesiones de ejercicio, el piso está un poco desgastado, pero te mantienes saludable y eso es lo que vale la pena. ¿Y qué me dices de esos nuevos pasatiempos? Mmm, esa pintura no va a salir tan fácil. Pero no importa, porque te convertiste en todo un Picasso. ¡Qué bien lo pasamos! Me encanta tenerte aquí y espero que sigamos disfrutando tanto tiempo juntos. Solo no te olvides de mí. Tu hogar te habla. Escúchalo, porque se merece simplemente lo mejor. Interceram. ¡Suscríbete al canal! Con respeto y haciendo lo que nos toca, seguiremos unidos. En la democracia contamos todas, contamos todos. Sí trabajan por nuestras familias. Sí defienden nuestro empleo. Sí le apuestan a la educación. Sí contribuyen a que tengamos medicamentos y el mejor sistema de salud del país. Sí ven por el campo. Sí crean leyes a nuestro favor. Sí vigilan que cada peso se invierta a donde más se necesita. Sí son nuestra voz en el Congreso. En Guanajuato, las diputadas y los diputados tenemos resultados. Segundo informe de los diputados locales del PAN. Hola, soy tu hogar. Últimamente hemos pasado mucho tiempo juntos. ¡Qué gusto! Aunque ha sido un poco extraño. La terraza que tenías tan olvidada se volvió el lugar más visitado en las mañanas. Después de tantas sesiones de ejercicio, el piso está un poco desgastado, pero te mantiene saludable y eso es lo que vale la pena. ¿Y qué me dices de esos nuevos pasatiempos? Mmm, esa pintura no va a salir tan fácil. Pero no importa, porque te convertiste en todo un Picasso. ¡Qué bien lo pasamos! Me encanta tenerte aquí. Y espero que sigamos disfrutando tanto tiempo juntos. Solo no te olvides de mí. Tu hogar te habla. Escúchalo. Porque se merece simplemente lo mejor. Interceram. Gracias al diputado Pablo Bañuelos. Me está apoyando mucho en mi comunidad con despensas, con calentadores solares, ahorita que se va a llegar el frío. Estamos con el amigo diputado Pablo Bañuelos. Aquí estamos para agradecerle todos los apoyos que nos ha dado, ya que nos ha estado apoyando en esta contingencia tan grave que fue con algunas despensas para nuestra gente. Yo decido sobre mis gustos, mis amistades y mi forma de ser. Yo decido mis pasatiempos. Yo decido sobre mis relaciones afectivas. Tener novio no me define como persona. Yo decido relacionarme con las demás personas sin prejuicios ni estereotipos. Yo decido doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad y con quién compartirla. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. Oiga, déjame platicarle y seguramente a usted le ha tocado ver cómo algunos ciclistas han sido víctimas de accidentes en la ciudad. Ahí falta una cultura de vial aquí en el municipio y por lo tanto este sector que transita todos los días por nuestra ciudad pues es vulnerable a sufrir accidentes y bueno, es recíproco. Es recíproco también tanto los ciclistas como los automovilistas. Lo cierto es que ellos pues van más desprotegidos. No van en un vehículo que los puede proteger esos metales que están alrededor de los vehículos cuando uno va circulando en su interior. Los ciclistas pues prácticamente están expuestos a los accidentes. Es por esto que distintos grupos, distintos colectivos de la ciudad se juntaron para alzar la voz y concientizar a los ciudadanos, a los automovilistas de que los ciclistas también merecen respeto y también merecen tener unas calles dignas para poder circular todos los días a través de ellos. en este programa, en esta voz, alzaron y dijeron esto que se llama la bicicleta blanca. Un ciclista murió arrollado al circular en Avenida Tecnológico, uno de los varios que fueron víctimas mortales o lesionados al circular en la ciudad, donde también los pedalistas sufren de acoso físico y verbal. De ahí que unas 150 personas de varios colectivos realizaron el movimiento para promover lo que denominaron bicicleta blanca. Al recorrer las calles de la ciudad, explicó Sara Álvarez Díaz del colectivo No La Cagues de Conciencia Social de Celaya. El motivo es rendir un homenaje a los ciclistas que han fallecido. Uno de los ejes importantes para nosotros en No La Cagues, pero obviamente para todos sus colectivos, es el derecho a la ciudad. En la pirámide invertida en movilidad, el peatón debería de ser prioridad, sin embargo, pues bueno, tanto peatones como ciclistas estamos sumamente activos. Está Pasqueleto, Urban y me parece que Celaya pedalea. Me parece que lo han hecho anteriormente, pero pues bueno, ahorita estamos uniendo fuerzas precisamente por esta parte de la conciencia social, generar empatía, no invadir las ciclovías, lo más importante, cuidarnos. Estamos justamente intentando pues integrar de tal manera que podamos como tal exigir algo a la autoridad. Los puentes que acaban de inaugurar, Puente Fundación, está increíble para los automovilistas, sin embargo, tú te quedas abajo y quedas expuesto a algún asalto, te quedas expuesto. Entonces, estamos intentando obviamente sumarnos todos para de ahí escalar a hacer la petición. El movimiento, más allá de reclamo a las autoridades de gobierno, intenta generar empatías entre la sociedad y que sean las direcciones correspondientes como movilidad, desarrollo urbano, instituto municipal de información, planeación y estadísticas, tránsito y vialidad y policía, que se involucren y protejan a los ciclistas para acabar con los accidentes y acoso que sufren al usar su bicicleta. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y justamente hablando de ciclismo es hablar de deportes y qué mejor que escuchar al especialista a Tony González en la información deportiva. Muy buenas noches, Víctor. Un placer saludarte en esta muy bonita noche de lunes y vamos a arrancar a platicar de lo más relevante que sucedió en el mundo deportivo porque este fin de semana estuvo lleno de deporte y el día de mañana estará arrancando una nueva edición de la UEFA Champions League. Pues el día sábado la pandilla del Cerro de la Silla venció 3 por 1 al cuadro camotero ligando su segunda victoria. Recordemos que este miércoles el cuadro dirigido por Tony Mohamed disputará la gran final de ida de la Copa ante los Xolos. Por otro lado, el clásico tapatío fue del equipo rojiblanco venciendo 3 por 2 a los zorros del Atlas con anotaciones de Antuna, Macías y el Cone Brizuela. Despertó el Tigre y vence a la Máquina Celeste ligando 5 victorias consecutivas. Ojo con el cuadro del Tuca que se vuelve imparable en la liguilla. Y la tarde del domingo el cuadro de la UNAM venció por la mínima al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Es de mi agrado comentarles que el día de mañana regresa y les platico los juegos más relevantes para este martes. El Dinamo de Kiev se mide a la Juventus sin Cristiano Ronaldo y el conjunto culé en casa ante el Parekh Barosi de Hungría. Chelsea jugará contra Sevilla y el Paris Saint-Germain recibirá a los Diablos Rojos del Manchester. Lamentable noticia en la lucha libre el luchador Príncipe Aéreo falleció en el hospital luego de desplomarse en el ring en plena pelea. Sucedió en la arena San Juan Pantitlán en el Estado de México. Luego de un par de golpes en su pecho el luchador se desvaneció en el suelo y horas más tarde falleció el joven de 26 años. Nuestro más sentido pésame para la familia del deportista así como para todos aquellos seguidores de la lucha libre. Definida la serie mundial las rayas de Tampa se clasifican por segunda vez en su historia al Clásico de Otoño luego de derrotar 4-2 a los Astros de Houston en el juego número 7 de la final de Conferencia Americana. Por otro lado los Dodgers se clasifican al afinar luego de vencer en el juego 7 a los Bravos de Planta con actuación espectacular del joven mexicano Julio Urias sobre la lomita convirtiéndose en el pitcher mexicano con más triunfos en postemporada con 6 dejando atrás al mítico Fernando Valenzuela. La serie mundial arranca mañana en punto de las 19.09 de la noche. Play Ball arranca el Clásico de Otoño. Así que ya lo sabe el día de mañana partidazos en la UEFA Champions League. Víctor, yo soy Antonio Tony González y nos vemos el día de mañana con mucha más información. Le deseo a usted que nos sintoniza una excelente noche de lunes. Nos vemos mañana con mucha más información. Gracias, Tony. Un minuto antes de despedirme quiero agradecer sus comentarios y aquí me hacen un comentario a través de nuestro WhatsApp respecto a esto del desfile de las Catrinas y Catrines aquí en el municipio de Celaya. Dice, si no respetaron las cintas del jardín y las medidas en los alfeñiques, mucho menos respetarán no asistir al desfile de las Catrinas nos dicen por acá. Pues ojalá y la gente haga conciencia porque de verdad es lamentable la cantidad de personas que se siguen muriendo por COVID-19. Gente que no entendía, que no sabía qué es más, que no creía en el COVID-19 y ahora pues está padeciendo este problema y algunos de ellos ya han perdido la vida. Hace unas semanas, el fin de semana para ser exacto, leía en internet una nota de un portal internacional que hablaba acerca de un video de un español que no creía en el COVID-19, que creía que era todo un invento de las autoridades y que después de asistir a una fiesta le dio COVID-19 y prácticamente estaba a un paso de la muerte, estaba conectado a un respirador y pues decía en el video mandaba ese mensaje a los ciudadanos de que si era verdad que no fueran a hacer lo que él hizo de no creer en la pandemia, no creer en el COVID-19, ojalá usted no llegue a ese punto, créame, existe el COVID-19, muchas personas están falleciendo a causa de ese virus, ojalá y no sea su caso, pero para evitarlo quédese en su casa, use el cubrebocas, manténgala sana a distancia por poner algunos de los ejemplos que nos han dicho las autoridades para este problema. Y miren, finalmente quiero mandar un saludo al señor Roberto Vázquez y a Ana Paulina que mandan aquí un mensaje diciendo saludos y extraordinario noticiario, muchas gracias de antemano por sus comentarios, por acá saludos también a Margarita que también nos manda a saludar a través del WhatsApp, a Jackie también un saludo, por acá dice la mayoría no estamos preocupados por los fideicomisos, estamos más preocupados que el cártel del narcoestado no nos mate en la esquina o nos extorsione en el negocio, dice Alfonso Medrano, gracias Alfonso por tu comentario, en fin, son varios, son varios los mensajes que se nos quedan, pero el día de mañana estaré salida a cada uno de ellos. Diez con un minuto, momento de despedirme, lo veo el día de mañana con toda la información que comience a generarse, a partir de este momento usted está informado. Mi nombre es Víctor Gómez, que descanse, muy buenas noches. Víctor Gómez, leí que veá不好, Róvis, leí que veá que veá, laietro ch Baconador de la Cádza a la iglesia, ha dicho, así. ¡Suscríbete al canal!